Hola queridos amigos, ¿cómo están? Acá estoy nuevamente en la cocina de Dani Miguel. Recuerden suscribirse aquí abajo. Me encantó mucho que el video anterior ha tenido muy buen resultado en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias a mis 29 y ya 30 suscriptores. Les agradezco un montón el haber tomado su tiempo para ver mis videos. En el día de hoy quiero hacer algo rapidito porque estuvimos bien ocupados pero tenemos un poquito de hambre. Entonces vamos a hacer una ensaladita fría bien rápido. No tiene nombre pero es una ensalada de cebollino con pollo, huevo, mayonesa, pimienta y sal. No lleva más nada pero es deliciosa. Vamos a comenzar vertiendo el cebollino que va a estar bien picado. El cebollino es un producto que es bien barato pero tiene muchas propiedades. Recuerden que se pica bien, bien picado, pequeño. Miren las cortaduras y entonces tenemos el pollo. Pueden usar pollo de lata, pollo hervido, como ustedes lo quieran. Claro, siempre tengan presente que tienen que disminuzarlo para que esté bien cortadito en pequeños pedacitos. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de pimienta al gusto. Yo creo que los mexicanos le pondrán más pero bueno, nosotros los cubanos le ponemos al gusto. Un poco de sal y luego vamos a cortar los huevos de la misma manera. Vamos a cortar los huevitos que ya están hervidos prelimitadamente. Les voy a dar un tip bien grande. Si quieren comer rápido y quieren que se enfríe rápido los huevos después que los hierven, los colocan en agua y le ponen hielo y se van a enfriar rapidísimo. Es un truquito de mi cocina que puede ser que muchos lo sepan pero les propicia con bastante tiempo de anticipación para que no tengan que esperar tanto. Les voy a decir algo, recuérdense siempre de lavarse las manos porque estamos en cuarentena pero igual cuando no haya cuarentena siempre para cocinar hay que tener las manos bien limpias. Es muy importante. Qué agradecido estoy que todos miran mis videos porque lo hago con mucho gusto para ustedes y mi familia también les manda muchos saludos y mucho agradecimiento. Como ven acá ya tenemos cortados los huevitos. Suena chistosa pero están cortados. Siempre se nos escapa algo pero en este caso vamos muy bien. Y vamos entonces a revolver. Ya la mayonesa yo la había puesto en el fondo como ustedes vieron para del fondo sacar e ir mezclando. Puede ser que vayan a necesitar más mayonesa. A mí me gusta que quede bien con un buen sabor a mayonesa. Muy pronto les haré mayonesa casera. Si me lo piden yo se los hago. La mayonesa casera es muy rica. Se le puede adicionar diferentes gustos como el limón, hacerla de ajo, de diferentes gustos. Tendremos un sonidito bien rarito pero hay que adicionar un poquito más de mayonesa. Y como ven nuestra ensalada ya está lista. Luego le pongo una foto como la voy a servir pero la voy a probar ante todo para ver como quedó. Mejor se la doy a mi camarógrafo que ustedes creen. Si se lo merece. Buen provecho.